Presidente Santos, ¿usted cree que mandando a la cárcel a los campesinos que nos paramos en la raya en este país, que no aceptamos su mermelada, que queremos una dignidad para el pueblo, ¿será que mandándonos a la cárcel el conflicto con el campo se va a acabar? ¿La problemática del campo se va a acabar? ¿No sabe qué, presidente? Prepare muchas cárceles en Colombia, porque los campesinos nos vamos a parar en la raya y no habrá cárceles suficientes para meter a tanto campesino allá. Ellos que quebraron el campo ahora nos denuncian. Ellos que a punta de TLCs obligan a los campesinos para rematarle sus tierras, luego hacer que nos desplacemos a las ciudades a mendigar. Ellos que utilizan la política para sus intereses privados. Ellos que cuando salimos a las carreteras nos golpean, nos mutilan, abusan de los derechos humanos. Ellos que permitieron que el narcotráfico entrara a la política. Ellos que nos negaron, intentaron y están intentando criminalizar la libre protesta. Ellos que esconden la corrupción y compran la inmunidad con nuestro dinero, nuestros impuestos. Ellos que tienen 40 veces lo que es un salario mínimo para cada colombiano. Ellos que temen que los campesinos nos revelemos, que los echemos de nuestras plazas, de nuestros pueblos, de nuestras veredas. Ellos que acabaron con nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria del pueblo. Ellos ahora quieren echarnos a la cárcel. Así no, presidente Santos, así no. Primero le dijeron que no existíamos. Luego trataron de comprarnos con dádivas. Luego nos trataron de acusar de pertenecer a grupos al margen de la ley. Luego nos tratan de hacer a un lado, de poner a otras personas en una mesa cuando no tienen la representación del campesino. Y ahora quieren venir a echarnos a una cárcel. Ahora se nos acusa de habernos robado 500 pesos a nuestros compañeros, a los campesinos por los que hemos dado y seguiremos dando la vida. ¿Acaso creen ustedes eso, que nosotros hagamos eso posible? Cuando hemos rechazado ofertas, ofertas hasta del mismo gobierno. Bueno, nos han ofrecido casas, nos han ofrecido puestos, puestos en los ministerios. Que he rechazado candidaturas a vales de partidos políticos. Mejor dicho, hoy sería una persona con mucho dinero, pero ese no es nuestro interés, porque papa y leche tenemos en la casa. Si el interés fuese la plata, ya hubiera traicionado el movimiento campesino, como lo han hecho muchos otros. De verdad creen que si me hubiese robado ese dinero, estaría viviendo en la casa de mi mamá en Tunja, que seguiría teniendo CISB en nivel 2. De verdad creen que si me hubiese robado ese dinero, estaría yo vendiendo mi carro. Lo único que me queda para acabar de pagar deudas y no va a alcanzar. De verdad creen que si me hubiese robado ese dinero, estaría aquí exponiendo mi vida, la de mi familia, la de mis seres queridos, la de mis amigos. Invito al que quiera que vaya a Tunja, que se dé cuenta cómo vivo, con quién vivo, qué es lo que hago. Ninguno de nosotros tenemos nada que ocultar. A diferencia de los políticos corruptos de hoy en día, nosotros tenemos la conciencia tranquila. Nos acusan de haber cobrado 500 pesos a los campesinos que querían venderle la papa al gobierno. 500 pesos que se decidieron en una asamblea campesina, que no eran obligatorios. 500 pesos que eran utilizados para la logística del movimiento en la compra de la papa. Una compra de papa que fue exigida por los campesinos y no era una política del gobierno santista. 500 pesos que los campesinos no negaron aportar, porque se hizo que pagaran la papa mejor de lo que estaba en el mercado, mejor de lo que está hoy en día en las plazas. 500 pesos que fueron utilizados para cubrir los gastos del movimiento. Porque saben una cosa, cuando vamos a Bogotá, cuando viajamos a cualquier ciudad del país, cuando vamos a cualquiera de nuestros pueblos, a nosotros nos toca quedarnos en unos hoteles económicos, baratos. Y cuando no nos toca quedarnos en las casas de algunos conocidos o amigos, incluso arriesgando la vida de ellos, porque no se sabe qué pueda pasar, cómo nos están siguiendo. Aquí en Colombia, los verdaderos corruptos quieren ensuciarnos a nosotros, quieren quitarnos del camino. Aquí en Colombia, si eres un líder social, ofrecen 300 millones de pesos por tu cabeza. Pero si no lo consiguen, después te hacen una campaña sucia por medios de comunicación para que la opinión pública crea que usted está haciendo mal las cosas, que se está aprovechando de esto. Y finalmente, como no lo consiguen, entonces buscan echarnos a una cárcel. Quieren silenciarnos de alguna manera. ¿Por qué? Porque el movimiento campesino somos la piedrita en el zapato del gobierno nacional. Porque el movimiento campesino le hemos abierto los ojos. Le hemos abierto los ojos a cada colombiano. Hacen las leyes a favor de sus intereses personales. Acaban con nuestros recursos naturales. ¿Y quieren que nadie proteste? ¿Quieren que nadie proteste? ¿Saben qué? El gobierno quiere dañar nuestra imagen. Porque le tiene miedo a los campesinos de Colombia. Y no es que le tenga miedo a César Pachón. Es a los campesinos de Colombia. Le tienen miedo a los campesinos porque ya no los reciben en las veredas. Ya no los reciben en sus pueblos. Le tienen miedo a ustedes porque nos apoyan con sus cacerolazos. Porque salen a protestar con los cacerolazos. Ellos son cobardes. No se animan a enfrentarnos, a enfrentarnos en paz, a darnos el debate. Porque como no nos pudieron comprar, buscan de alguna forma deslegitimarnos. Esta campaña que nos están haciendo, esa campaña sucia, es más efectiva que una bala. Así no, presidente Santos. Así no son las cosas. Así no. Qué extraño que esos mismos corruptos que nos agredieron, que violaron los derechos humanos, que nos gasearon desde helicópteros, en este momento estén preocupados qué es lo que sucede al interior del movimiento campesino. ¿Saben qué es cobarde este gobierno? Que pretende acabar el movimiento campesino utilizándome a mí como objetivo. Pero no se da cuenta que somos muchos. No uno solo. ¿Será que no entienden que si me hacen a un lado a mí, van a haber otros, miles, que surgirán, y surgirán, y seguirán con este proceso? Son tan ilusos, tan ilusos que creen que el paro nacional agrario fue un suceso aislado. Realmente el gobierno cree que si no cambia sus políticas, que está en este momento afectándonos esas políticas, si no cambia esas políticas, el paro agrario o el paro nacional no se repetirá. Pues claro que se va a repetir, porque la gente está cansada, y la gente seguirá saliendo a las vías si ellos no cambian sus políticas. ¿Saben una cosa? ¿Saben quién es el que radica esta denuncia? ¿El que dice que los campesinos de las dignidades somos corruptos? Nada más y nada menos que el mismo Ministerio de Agricultura, es decir, el culpable de la pobreza del agro en Colombia, el que más pierde con nuestro movimiento, ahora nos acusa. Y estas acusaciones las hicieron el 3 de diciembre, y fue el día que hubo la movilización de campesinos más grande en Bogotá, más de 20 mil campesinos. Una protesta que hicimos frente al Ministerio de Agricultura, ese día salió esta denuncia. ¿Por qué no es un campesino el que nos acusa? Porque los campesinos nos han ratificado como sus voceros. Nos siguen ratificando y respaldando. Nos acusa es el gobierno, que ya no sabe qué hacer para quitarnos y echarnos para un lado. Y qué extraño es que este Ministerio de Agricultura y este gobierno no denuncie a las federaciones. Las federaciones se han quedado con nuestro dinero, el dinero para las bases campesinas y el desarrollo del agro. Las federaciones que nos representaron negociando los TLCs, hablando por el campesino y vendiendo este país, es que nos estaban representando. Qué extraño que no denuncien, no denuncien a las empresas multinacionales, transnacionales, que sí están abusando de nosotros con el precio de los insumos, que están trayendo aquí al país semillas transgénicas para afectar nuestra salud. ¿Por qué a ellos si no los denuncian? Qué extraño que no denuncien a las mineras, a las empresas mineras, que nos echan de nuestras tierras, nos desplazan, que nos echan de nuestros páramos. Y que se quedan con nuestros recursos. ¿Será que el gobierno investiga con la misma intensidad que lo hace conmigo a los que pagan millones para asesinarme? ¿A los que pagan sicarios para asesinarme? Así no, presidente Santos. Así no es. Así no es. ¿Sabe qué, presidente Santos? A mí no me da miedo ir a la cárcel. A mí no me da miedo. Claro que no tengo dinero para un abogado, porque usted, con sus políticas, hizo que me quebrara y no tengo. Pero seguramente el Estado me va a dar uno. Uno que me defienda, ¿verdad, presidente? ¿Será que sí? Presidente Santos, ¿usted cree que mandando a la cárcel a los campesinos que nos paramos en la raya en este país, que no aceptamos su mermelada, que queremos una dignidad para el pueblo, ¿será que mandándonos a la cárcel el conflicto con el campo se va a acabar? ¿La problemática del campo se va a acabar? Pues, ¿sabe qué, presidente? Prepare muchas cárceles en Colombia, porque los campesinos nos vamos a parar en la raya y no habrá cárceles suficientes para meter a tanto campesino allá. ¿Sabe qué, presidente Santos, por sus incumplimientos? Los campesinos vamos a volver a movilizarnos con César Pachón o sin César Pachón y lo vamos a hacer en paz, porque para nosotros la paz es una forma de vida, no es un lema de campaña como lo utilizan ustedes. Volveremos a las vías a reclamar nuestro derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a tener una vida digna, a tener una familia. Usted, usted no es guarda rencor por el paro agrario. Usted quiere que la gente que hoy ve este video no nos acompañe. Usted lo que quiere es que sus tratados de libre comercio, después de que nos quite el camino, sean la última Coca-Cola del desierto para el país, ¿verdad? Presidente Santos, no nos subestime más como siempre lo ha hecho. La gente que salió a las calles a apoyarnos va a volver a salir a apoyarnos, porque ellos son campesinos, son hijos de campesinos, son nietos, son familiares de campesinos. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben lo que es perderlo todo y ellos tienen algo que usted no tiene. Los colombianos tenemos dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!